Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respire y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo triteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Es que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Eh, eh Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Por qué Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Eh, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Eh, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto